Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo, llevarles este mensaje de salud, ya que nuestro objetivo es promover la salud. Recuerde que la zanahoria es una fuente de fibra, por lo que funciona como laxante, natural y previene el estreñimiento. La zanahoria no mejora la agudeza visual, sino que sus vitaminas ayudan a la salud de nuestros ojos. Protegiendo las retinas y evitando la aparición de cataratas. Por eso es importante consumir esta maravillosa verdura como lo es la zanahoria. Ya que el consumo regular de zanahorias, ya sea en forma de ensalada, jugo o puré. Aumenta el número de glóbulos rojos y la cifra de hemoglobinas en la sangre. Por eso es importante considerar esta última como una importante reguladora del equilibrio ácido del organismo. Por eso es importante que usted conozca todas las propiedades de las hortalizas, de las frutas, de las plantas que se encuentran a su alrededor para utilizarlos de una mejor forma. Y así podemos cuidar de nuestra salud, ya que la salud es lo primero. Y si todos aprendamos a utilizar las frutas, las hortalizas y consumirlo en su momento adecuado, todos podremos cuidar de nuestra salud, ya que si usted no cuida su salud, nadie lo hará por usted. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.